¿Cómo resembrar mi Orquídea Phanelopsis? Fantástico video, te va a encantar. Te regalaron una Orquídea Phanelopsis como esta y ya se acabó la floración y te quedó así. Y las raíces se te están saliendo así. ¿Cómo vamos a resembrarla? Es un momento ideal para resembrar mi Orquídea Phanelopsis. Te quiero enseñar el paso a paso, cómo hacerlo, cuál es el sustrato, todo. Es una clase que papel y lápiz, a mirarlo bien, nos vamos a demorar un poquito, te va a fascinar. Eso sí te lo garantizo. Empecemos. Entonces, ¿por qué tomo la decisión que hay que resembrar mi Orquídea Phanelopsis? Primero, no tiene vara floral, ya se la acabó. Segundo, tiene dos pares de hojas. Entonces necesito resembrarla para que ésta sea fuerte, para que crezca bastante, porque necesito dos pares de hojas más para volver a inducir floración. Y si quieres aprender cómo se induce floración, métete a este link de un video anterior que hicimos para que aprendas todo sobre Phanelopsis, porque estamos haciendo todo un trabajo con Phanelopsis y vamos a tener tres, cuatro, cinco videos sobre manejo de Phanelopsis, de climas, hábitats, cómo se resiembra, cómo se riega, cómo se abona, todo. Entonces, vamos, cómo se resiembra mi Orquídea Phanelopsis. Entonces, tengo las raíces nuevas que están creciendo fuera de la materia. Mira, ya la planta está muy alta, muy alta. Entonces, alta. Esta es una planta que está bien sembrada, mírala. Y esta es una planta que está muy alta. Mira la diferencia. ¿Ves los dos? Esta está totalmente recién resembrada y esta planta está muy alta. Esta quiere decir que está alta sobre la base de este, del rin de la materia. Está mucho más alta y las raíces deberían, deberían estar tapadas hasta acá. Lo que yo te estoy tapando con la mano. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es la toma de decisiones que vamos a hacer para que nos quede como esta. Ese es el trabajo que vamos a hacer. Todo lo que hay que hacer para que quede igualita a esta. ¿Listo? Muy bien, entonces, empecemos. Se hace únicamente cuando tengamos raíces. Vamos a decir, se ve bien en la cámara. Estas raíces, que esté la raíz blanquita y así la punta verde creciendo. ¿Sí la ven? Aquí pasa lo mismo. ¿Sí la ves? Entonces, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco raíces creciendo nuevas. La mata está creciendo, está feliz, pero, por favor, deme más comidita, deme buenos nutrientes, riégame bien para que yo quiera crecer bien. Esa es la forma de pensar de la planta. ¿Listo? Entonces, este es lo primero. Ya tenemos la planta en condiciones de recién. Segundo, vamos a quitar esta, porque tenemos mucho tema. La matera. Siempre las materas son transparentes. Entonces, yo ya elegí una, tras de bambalinas, para estar seguro que nos vaya a servir. Entonces, aquí, este es un vaso de cerveza. Mira, como estos, como este. Un vaso de cerveza, de estos viejos, porque necesitamos un vaso más profundo. Y le abrimos muchos huecos. No sé si lo ven, si se ve bien. Y le hicimos unas líneas también abiertas laterales. Vean. También venden materas transparentes, pero, ya te traigo como esta. Esta es una matera 17. Esta es una matera 17, que mira la cantidad de huecos que tiene. Muy buena, porque tiene huecos laterales. Y ahorita vamos a ver, vamos a ensayarla, a ver dónde trabajaría muy bien. Aquí está muy buena también. Está un poquito grande. Vamos a tomar la decisión, cuando la limpiemos, la organicemos, si la metemos en esta, o si la metemos en esta. Pero que sea transparente. Esto es muy importante. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el pote. Ya tenemos dónde vamos a sembrarla. Y ya tenemos la matera. Ahora vamos a hablar de los sustratos. Entonces, vamos a empezar. Los sustratos que vamos a utilizar es piedra caliza. Piedra caliza, o sea, de origen calcáreo. Que sean blancas. Blanca leche le dicen. Que sean blancas es muy importante. Y lo segundo, que sea bien importante, es que tenga bastantes aristas. Mira, que tengan bastantes aristas para que la raíz tenga la capacidad de amarrarse bien. ¿Por qué blanca? Porque si es blanca, es origen de calcio. Entonces, va a aportar unas poquitas trazas de calcio a las raíces cuando necesiten calcio. ¿Por qué blanca? No me gusta café porque el hierro, el origen de las piedras cafés es porque tiene hierro y el hierro quema las raíces. ¿Listo? Me gusta más blanca porque aporta calcio y que sea quebrada, que no sea redondita, porque si es redondita, la raíz no alcanza a amarrarse bien. Uno. Dos. Cáscara de pino. Esta cáscara de pino, como la ven aquí. Esta cáscara de pino, que sea de corteza gruesa. Y esta cáscara de pino, mire, qué belleza. Esta cáscara de pino, debió haber estado lavada durante... Venga, les muestro los lavaderos. Aquí les muestro los lavaderos. Nosotros tenemos en estas canecas, mira, el sustrato en agua que está aquí durante todo el día por medio. Les cambiamos el agua, les botamos todo el agua para que boten los taninos durante 15 días. Y así ya queda mojada, ya es un sustrato que, mire, que está en agua y está en agua durante 15 días. Miren, yo aquí lo tengo en agua y voy rotándole y vamos echándole... Tiene agua, mira. Para que boten los taninos y para mejorar el pH porque el pH con que tiene esa cáscara de pino puede ser de 4.4 o algo así. Pero al botarle los taninos durante dos semanas, día por medio, le cambiamos el agua y le cambiamos el agua y le cambiamos el agua. Ya hemos botado los taninos y hacemos de que vaya mejorando el pH y nos puede subir hasta más de 5. ¿Listo? Entonces, después de que la tenemos ahí, la colamos. Aquí tenemos una papelera. Lo ponemos ahí y la ponemos en el agua para que bote todo el... Mira que va, sale el agua ya perfectamente transparente, mira. ¿Listo? Pero ahí vamos a botar todo, le vamos a botar todo el polvillo que pueda tener. Para que quede absolutamente limpiecito. Muy importante que nos quede todo limpiecito. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos esto limpio, el sustrato de cáscara de pino. Vamos a... Que quede bien, bien limpio. No me interesa el polvo. El polvo es peligrosísimo para las orquídeas porque asfixiaría la planta. Ya está limpio este también. Ahora, la piedra caliza. Mire, este está sucio. Yo la meto en el agua y mire cómo bota el mugre, el polvero. Entonces, también la limpio hasta que salga blanco. Ya está totalmente transparente. Ya está limpio. Es importante limpiar muy bien los materiales. Y tenemos también chip de coco. Este chip de coco, este chip de coco lo venden las procesadoras de coco. Esta es la cáscara del coco que está molida. Le echamos un poquito de chip de coco para que sus raíces tengan un poquito de humedad y no se nos seque tan rápido el sustrato. Es importante tener claro que esté bien, venga de un origen que ya haya sido lavado para que le quiten las posibles sales que tenga el chip de coco porque normalmente estas coqueras están cerca al mar. ¿Listo? Entonces, tiene que venir de una zona que ya haya sido lavado, organizado, que no vayan a tener sales. Muy importante. Listo. Entonces, vamos a proceder a hacer el sustrato. Entonces, vamos a poner... Vamos a colocar el sustrato en su cáscara de pino número 2. Vamos a poner un poquito de cáscara de pino un poquito más grande, pero las partículas muy grandes no me interesan. Vamos a poner la piedra. Quitemos esta pintita que no me gusta. Vamos a poner un poquito de chip de coco. Entonces, esto uno puede decir que tiene un 60, un 50% cáscara de pino número 2, 10% cáscara de pino número 3, un 20% piedra número 2 y 3, y un 10% de chip de coco. Vamos a mezclar bien. Y ya tenemos un sustrato ideal para nuestra orquídea panelopsis. ¿Listo? Y ahí ya tenemos una mezcla que me gusta. Yo sueño, siempre que estoy haciendo esto, la raíz de mi orquídea panelopsis va a estar feliz pasando por acá. Ah, sí, sabiendo que yo tengo unas raíces de panelopsis muy gruesas. Entonces, me parece que este sustrato va a hacer de que mis raíces trabajen muy bien y estén bien aireadas y pasando en un lugar especial. Muy bien, entonces ya tenemos las materas, ya tenemos el sustrato. Ahora vamos a empezar a quitarle todo lo feo a mi orquídea panelopsis, a quitar todas las partes secas que no me gustan, para después proceder a sembrar. Espere, voy por una matera. Listo, ya ponemos el pan de aquí. Vamos a empezar a desenterrar, a sacar la planta de mi pote. Simplemente le doy unos movimientos aplastando un poquito para que se mueva la planta y ya sacamos el pote. Ya tenemos el pote. Vamos a desinfectarnos las manos. Vamos a desinfectarnos las manos con un amonio cuaternario de quinta generación que es biocida. Vamos a desinfectar el suelo aquí también para poner la planta. Ya tenemos las manos limpias. Ya podemos empezar a trabajar. Vamos a desinfectar la tijera con nuestro soplete que llega a temperaturas de cuatrocientos y quinientos grados. Ya está listo. Es decir, vamos a enfriarlo. Metámoslo en esta vasijita con agua. Ya quedó fría. Quitemos esta contaminación visual para que vamos quedando ya más organizados para que ustedes no tengan tanto desinfectante. Ya está listo. Ahora vamos a proceder y a ir cortando todo lo que no me gusta. Entonces, yo empiezo a cortar todo lo que no me gusta. Entonces, esta rama seca, esta, la vamos cortando. Aquí hubo floración. Entonces, miren, este es un tallo de floración y vamos a empezar a darle movimiento a este sustrato para quitarle. Este sustrato se debe quitar. ¿Por qué? Es un sustrato que ya lleva mucho tiempo en la planta y ya puede estar salinizado. Y miren, una, vamos a irles, les quiero ir cortando raíces paso a paso. Estas raíces, por ejemplo, son raíces que están secas, miren, totalmente secas. ¿Listo? Se cortan. Y miren, adentro, no sé si alcancen a ver que se ve como del laboratorio está esta turba vieja. Esta turba se debe quitar. Vamos a quitarla, miren, aquí la vamos a quitar. ¿Verdad? Una turba que es como un corcho seco. Aquí lo quitamos del todo para volver ya a quitar todo y poder sembrar bien mi orquídea faniloxic. Entonces, sigo quitando las raíces que están mal, que están secas, que están totalmente secas. con calma. No hay afán. Yo, en este video, no quiero correr. Ya están las raíces que ya habíamos cortado. En este video, no quiero correr. Vamos a quitar las raíces que están secas. Estas raíces seco aquí. Lo quitamos. Esta raíz está seca aquí. Estas, nos quitamos estas chiquitas donde estaban las primeras las quitamos. con calma. No hay afán. Esto estamos viendo esta que está seca aquí. Esta otra está seca en esta puntita. Esta, mire cómo se quita. Ya tengo todas las raíces. Vamos a quitar esta que está aquí arriba en la que está seca. ¿Tienes la vez? Ya están todas absolutamente quitadas. Ya todo lo que tiene aquí está vivo, está creciendo, está súper bien. Ahí vemos esta. Esta está seca. Mire, esta está seca. Mire, mire. ¿Tienes la vez? Ya le quitamos esta también está seca. Esta también está seca. Esta también está seca. Absolutamente limpia. ¿Sí la ven? Ahora ya está limpia. Vamos a, yo tengo aquí casumín, un centímetro por litro, más super dry que lo utilizo para inducir más raíces. Yo retiro la mano porque es un, es un, bactericida donde desinfecto todas, todas las cortes que hice, todos los cortes que hice. Vamos a mover por otro lado. Ustedes hay una, una cosa que notaron, yo nunca toco las raíces con la mano. Mire que las raíces se ponen verdes, Mira que están poniendo verdes porque ya se llenaron de agua del bactericida. ¿Sí ven que estaban blancas? Ahorita, después, en otro video vamos a hablar cómo resiembro mi orquídea fanelopsis, cómo la remojo y eso es lo que yo quiero buscar. Ahora, voy a mirar cómo queda en la, es una materia en la que tenía, muy chiquita, ya no me sirve. Vamos a ver si en esta nos cabe. Mire que yo no estoy tocando las raíces, nada, mire que no las toqué para nada y vamos a ver si me cabe, somos capaces de meterla aquí sin ningún problema, mire, ahí, sin tocar y entonces, mire que ya quedó perfecta, mire que dentro de esta materia me quedó perfecta. ¿Sí la ven? ¿Listo? qué tan difícil, ¿cierto? Nada, esto es mamado, esto es fácil, fácil, fácil de hacer. Entonces, no lo voy a hacer en esta porque es demasiado grande, entonces, quitemos para que no tengamos mucho, mucho ruido visual, ¿hasta dónde debo de tapar? Debo de tapar hasta esta, mire que las raíces nuevas que vemos acá, siguen perfectas, las voy a tapar hasta acá, hasta acá voy a tapar, ¿listo? ¿Ves? Yo cuando voy a poner ya mi sustrato, siempre tengo que estar pensando, nunca puedo lastimar mi raíz, nunca, entonces, empiezo con pequeñas cantidades y voy echando un poquito y voy pegándole un poquito a la materia, ¿para qué? Para buscar que baje y mire, al hacer eso, mire cómo baja todo a la base. Vamos moviéndola para el otro lado para que volvemos por aquí y damos unos golpecitos pequeños, mire cómo se va metiendo el sustrato a poco, ya se sostiene sola, mire, entonces sigamos, muy difícil, ¿cómo les parece? Muy difícil, mire la fuerza que estoy haciendo, nada, es simplemente, se va poniendo y me falta otro poquitico, ¿vieron que no he apretado? entonces yo ya le pego unos golpecitos suavecitos, mire, unos golpecitos suavecitos, ya queda apretada, mire cómo quedó, todo el sistema radicular, mire cómo quedaron de bonita las raíces, cómo quedaron de bien puestas, cómo quedó todo bien especial, quitamos de las axilas las piedritas que quedaron, quedó tapada hasta donde les dije que quedó tapada y mi orquídea fanelopsis quedó absolutamente perfecta y bien sembrada, listo, bueno amigos, ah, les quiero mostrar la anterior, ¿dónde está la otra? así, entonces, mire, aquí, mi orquídea fanelopsis que había quedado sembrada, mi orquídea fanelopsis que acabo de sembrar, quedaron igual de, 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 sumergidas, de, sembradas en la misma altura y ya tenemos mi orquídea fanelopsis sembrada correctamente, bueno amigos, si te gustó, dale like a este video, hazme los comentarios para que, eh, cuéntame cómo te pareció, dale like, compártelo con tus amigos, y te va a hacer una prueba, vamos a remojarla para que veas cómo sale el agua de fácil, vamos, vamos a echarle agua, mira la planta, inmediatamente, bota todo el agua, nuestra actividad fanelopsis quedó perfectamente bien sembrada, correcto, hasta pronto, creo que quedaste feliz, mira, por todos estos, el link, todos los relacionados al cultivo de fanelopsis, hasta pronto, kanad reporte, así, me asiento, ت Gracias.